Somos una empresa de prestaciones de servicios agrícolas y viveros de plantas frutales, la cual busca entregar a sus clientes el mejor servicio posible y poder satisfacer las necesidades que demanda la agricultura moderna, otorgando una diversa cantidad de servicio de maquinarias, tales como cosecha mecanizada, refoda de frutales, pulverizaciones tradicionales, electrostáticas, subsolados con tractores oruga y mucho más. Contamos con un equipo de profesionales que estarán siempre dispuestos a entregar una sólida respuesta a los requerimientos de nuestros clientes que permitan el óptimo rendimiento de nuestros recursos.